Hola a todos y bienvenidos a una nueva sección de entrenamiento físico para golfistas. En la sección anterior hemos hablado sobre uno de los errores más comunes en el golf, que era la postura en C, y hoy vamos a hacerlo sobre otro que es la pérdida de ángulo. La pérdida de ángulos es una alteración significativa de los ángulos del cuerpo en el swing, lo cual puede afectar a todos los aspectos del mismo, como la coordinación, el equilibrio y el ritmo. Al cambiar los ángulos del cuerpo nos encontraremos en una posición en la que dependemos del movimiento de las manos para cuadrar la cara del palo en el impacto, lo cual producirá un swing inconsistente. Para que esto no ocurra debemos desarrollar ciertas características físicas. Y en primer lugar, y lo más importante, es que cualquier limitación al agacharse y levantarse puede provocar que el jugador pierda la postura pélvica en el downswing. Esta incapacidad al agacharse muestra una rigidez generalizada y asimetrías en músculos y articulaciones. Las limitaciones se valoran muy bien con el test de la sentadilla, con la barra por encima de la cabeza o squat overhead, debido a que existen muchísimas coincidencias entre este ejercicio y el swing, partiendo de la base de que ambos exigen un movimiento en cadena. A continuación veremos algunos ejercicios para mejorar dichas limitaciones. En primer lugar están los jugadores que al realizar el test de la sentadilla elevan los talones del suelo. Estos son los mismos jugadores a los cuales les resulta casi imposible mantener la postura en la bajada y se estiran, es decir, que tienden a una extensión anticipada. Esto se debe normalmente a tensión en los músculos gemelos, solio, tensión en la fascia plantar, a una dorsiflexión del tobillo limitada y a una falta de estabilidad pélvica por debilidad de los músculos centrales. En segundo lugar están los jugadores que al realizar el test de la sentadilla no pueden mantener la barra por encima de la cabeza de forma adecuada. Estos mismos jugadores son los que durante el swing se estiran en el backswing. Esto se debe normalmente a limitaciones de movilidad de los músculos dorsales y de la columna torácica. A continuación veremos algunos ejercicios para mejorar dichas limitaciones. En tercer lugar, si detectamos limitaciones en la movilidad de la cadera y las rodillas deberíamos de realizar ejercicios para corregirlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!